En Tlaxcala, en Hueso 5, en Tlaxcala, en Hueso 5, que permanezca la tierra, que estén en pie los montes, que se reparta la visita. Listo, ya estamos de regreso. Entrevistadas por Nicolás Mauca. Bueno, entonces, pues esto me gustaría que la gente entienda, porque la cosmovisión andina de alguna forma no rechaza nada, es una forma de vida. Entonces, está para que seas mejor persona, si eres cristiano, seas mejor cristiano. O si eres judío, seas mejor judío. O sea, si perteneces a algo, perteneces a lo mejor de donde estás, pero no rechazas a lo que eres. A eso iba también, y a eso quería llegarlo, y entonces, pues, bueno, así sin fin de cosas, seguramente también habrán tenido experiencias. Así que bueno, sigue con tanto, pues, es que como, bueno, es que me tienes que convencer porque tengo que ir a la charla o a los cursos también. O sea, pues, pues, que hacemos cursos de 10 días en Perú y de 15 días, y en esas, tuvimos experiencias muy lindas de despertar de conciencia de las personas. Y de paso, nosotros también vamos despertando poco a poco, pues, entonces, bueno, cuéntanos, pues, cómo has superado el frío en Auzangate. Ah, qué tal, eh. Lo superé, no sé. Ah, lo superé, ah, ya lo superé. Cuando regresé a México, lo superé. No, la verdad es que una de las experiencias más fuertes, pero no a tiempo hermosas y enriquecedoras, ha sido ir a Auzangate. A Auzangate es la montaña sagrada para los queros, y es donde uno se transforma y uno puede alcanzar un nivel superior a la conciencia. Ellos lo llaman el Pampa Misayoc. Y ahí yo, en lo personal, trascendí muchas cosas, entre ellos mi cuerpo. Yo estaba peleada con el agua fría, yo estaba peleada con el frío. ¿Con la caminada? Sí, con muchas cosas. Y a lo mejor no peleada porque simplemente pensaba que no podía. Y el vivir la experiencia con la certeza de que claro que puedo, y haberme metido en agua, de verdad, de deshielo congelado. O sea, tenía una capita de hielo cuando yo la vi en la mañana. Y me pude meter toda. Entonces eso fue verdaderamente algo que yo solita le decía a Gis, yo voy, pero eso no puedo. O sea, de verdad, mira, yo los acompaño, yo voy, pero eso sí no puedo. Sí, prácticamente. Y la verdad es que sí pude. Entonces, si yo puedo, todos pueden. Entonces esa es una de las certezas que a mí ya me quedó, que pensando que no podía, pues sí pude. Entonces, pues si yo puedo, todos pueden. Entonces, por otro lado, pues yo también, yo mismo, mi cultura se enfoca más en autosanación, o sea, poder manejar la desactivación y activación de neuroquímicos, o sea, dolores y cosas que pudieran surgir como enfermedad de nuestro cuerpo. Y es una cultura que ha practicado durante los últimos 2.800 años en Elio y en los últimos 500 años como parte de la colonia y parte de la República de Perú. Hemos estado por ahí, así que también, por otro lado, mi esposa, pues Violeta no es de la comunidad. Y entonces me gustaría, aprovechando el aire, pues en qué le ha servido o en qué le ha cambiado la vida o en qué le ha enriquecido. O en qué le ha entendido o en qué le ha entendido de esa cultura, pues hasta ahora. Bueno, muchas gracias, bueno, a mí muchísimo, me ha hecho aprender en mi persona, en todo aspecto, en todo aspecto aprendí muchísimo. Y bueno, aprender a cuidar la tierra, a respetar las plantas, o sea, con los animales. Muy, muy, muy lindo, muy bonito y realmente que me cambió la vida. Gracias. Estás súper cambiada. Cada día más bebé. Cada día más bebé. Si alguna vez dijo alguien, un señor que la espiritualidad andina era, o en sí la espiritualidad o ritualidad, pues era el curso de belleza o tratamiento de belleza que se había tomado, o sea, el más efectivo. Entonces, en ese sentido, pues dentro de esa espiritualidad, tanto física, emocional y energéticamente, nos volvemos un poco más lindos. Sí, así que con más presencia, con más brillo. Entonces, también en ese sentido, pues les conviene a cada quien, pues desarrollar la ritualidad. Además, nosotros hablamos de la ritualidad y me gustaría, por favor, Gis, que definas ritualidad versus espiritualidad. Bueno, lo que yo he entendido por ritual es que necesitamos hacer cosas afuera para que la mente lo entienda. Es decir, yo aprendí allá con ustedes a hacer los despachos, que son estas ofrendas que se hacen a la Pachamama con una intención. O a través de hilos, cortar cosas que yo tenía, me sentía como atrapada con alguien en una relación, algo así. Y la mente, a la hora de verlo afuera, algo sucede adentro que se vuelve como a reprogramar. Para mí esos son los rituales, han sido súper valiosos. Entonces, yo desde hace mucho tiempo hago rituales y me encantan, pero hasta ahora entendí para qué eran, para poder cambiar mis programas internos a través de lo que estoy viendo afuera. Claro, y además de eso, pues contarles un poquito que los rituales o la ritualidad sirve para dar sentido a aquellas cosas que no tienen sentido. Entonces, cuando las cosas ya no tienen sentido en tu vida, haz un ritual y empiezas a dar sentido a esas cosas que no están teniendo sentido. Entonces, eso es la parte de ritualidad. Pero espiritualidad, pues Ana María nos pasa… Sí, que ya no, nadie me avisó, no sabía que íbamos a hacer esto. Pues para mí la espiritualidad es la parte interna de nosotros, es como entender la parte energética que nos rige y que, aunque no la puedo ver, no por eso no existe. Es como un día dijo Nicolás, que le preguntaron, a ver, si tú puedes ver más allá, aparecen las estrellas de día y le dijo, pues ahí está, el sol es una estrella. Y detrás de las nubes o del cielo, aunque no lo puedas ver, también están las estrellas. Y así es como siento que es la espiritualidad, es este camino de conocerte a ti mismo y de contactar con la parte energética que sí o sí eres. Entonces, definamos la espiritualidad, pues es vivir desde lo sagrado. Entonces, todo acto que vas haciendo en la casa o hasta el dormir o hasta el conversar, todo es sagrado. Entonces, tomar conciencia de que todo es sagrado, todo acto que realizas, pues te permite que las cosas sean extraordinarias. Tu vida se convierte en lo extraordinario y si no lo haces eso, pues la vida es una secuencia tras otra secuencia automática y no te das cuenta siquiera de si estás respirando o no. O sea, se vuelve monótono, entonces, los que no quieren tener en los próximos 40 años o 30 años una vida monótona, no tienen que venir, sino que tienen que empezar a vivir desde lo sagrado. O sea, empiezan a vivir, así que bueno, y entonces finalmente vamos viendo, pues, qué cosa... qué cosa han cambiado en esta vida urbana o ustedes para adaptarse, para estar como están. Entonces, a ver, déjenmelo ustedes porque ustedes son los que viven acá, porque... Claro, a mí que me dicen de la montaña que vengo, cerca de la montaña que vivo, ¿qué cosa deberíamos hacer acá en la ciudad? Entonces, ustedes son los que tienen la respuesta experimentada. Así que, por favor. Pues nos traemos los recuerdos de la montaña. Realmente, a mí una de las enseñanzas que me parecen muy hermosas, es cuando estás comiendo, ¿no? Para integrar a la tierra en ti, es el dar gracias y bendecir tus alimentos y hacer tu espacio sagrado. Simplemente puedes tomar o hacerla como mímica, te das gracias madre, refiriéndote a la madre tierra, gracias padre, es al sol, y lo demás para mí. Y de verdad, hasta algo sucede con los alimentos que se vuelve algo muy hermoso, ¿no? O sea, es como en la ciudad, no importa que haya tanto ruido ni más, es darte un espacio y hacer tus rituales. ¿Para qué? Para, como decías, que te dé dirección y aparte para que te conectes con tu parte sagrada. Tienes reconocer que todo es sagrado, ¿no? Y no importa si es la ciudad o si es el coche o si es lo que sea, todo es sagrado y es... Es digno de ser vivido diferente, ¿no? A mí eso me encanta. Bueno, ahora, viale qué cosas has aprendido dentro de esas expresiones sagradas o convertir sagrado en tu vida. ¿Qué has entendido ahí? ¿Qué entendido? Todo. Todo es sagrado. Todo es sagrado. Pero llegar a eso requiere prácticas, requiere toma de conciencia y que finalmente, pues, todo lo que hagamos, ya sea en la ciudad, ya sea donde estemos, vamos a estar en la tierra. O sea, hay veces que pensamos que no estamos en la tierra. Que la tierra solo es la montaña, ¿no? Todo es la tierra, todo es la tierra. Entonces, bueno, recuerden que hoy están sentados en la tierra, que están, si alguno está en viento. Que respiramos aire de la tierra. Que respiramos aire de la tierra. Entonces, no nos hagamos mayor problema de decir, si estuviera en la montaña tendría pulmones llenos de aire. No, sigues teniendo pulmones llenos de aire, así que, hay veces, pues, vienen allá a la montaña, normalmente suele pasar y suelen cerrar los ojos y dicen, imagínese un lugar con árboles, riachuelos. Y digo, oye, deja de cerrar los ojos, digo, ábrelo porque estás ahí. Ábrelo, ábrelo, eso ha sido muy padre. Sí, nosotros estamos muy acostumbrados a eso aquí en México, de cierra los ojos. Y allá abre los ojos, es como de, es difícil, ¿no? Entonces, sí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. O sea, no sigamos soñando con una tierra bonita, sino empecemos más bien, pues, a ser de esta tierra bonita. Así es. Así que, de eso, en eso consiste la cosmovisión andina. Y si alguien desea, pues, contactarnos, pueden hacerlo a través de… Palabrasagrada. Palabrasagrada. Arroba gmail.com. Arroba gmail.com. O también, pues, los viajes se realizan por eso. Y también me pueden contactar directamente también con, si hay alguna cosa que quieren preguntar. Nicolás Paucar Calcina en Facebook. O si no, pues, la Causa y Pacha, que es una escuela también que se dedica a hacer las viajes. Pues, pues, así que, agradecerlos, venerable Madre Gis, venerable Madre Ana. Pues, lo decimos venerable porque son realmente venerables. Lo hemos aprendido del maestro. Sí, de un pedazo venerable. Y agradecer, pues, a este espacio de… Planeta 2013. Planeta 2013. Y este, específicamente el programa es la… Nueva Mujer. Nueva Mujer. Así que, por eso hemos hecho el honor… Nuevas mujeres. Sí, por eso he hecho… Nuevas mujeres. Sí, por eso he hecho el honor de traer a la hija y todo. Muchas gracias. Que es espacio de mujer, donde están los niños aprendiendo, pues, así que, les recomiendo que haga más programas para niños, por favor. Bueno, pues, muchísimas gracias y quien esté interesado… Gracias, gracias por venir. Pues, vamos a hacer, ¿verdad?, un viaje ahora el 26 de julio del 2016, ya recibirán informaciones por ahí. Muchísimas gracias, gracias, que estén muy bien todos. Ah, sí, por supuesto. Cupo limitado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.